Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes Ese miércoles, miércoles 28, 28 de junio, año 2023 Aquí estamos como cada mediodía Acompañado de Edmundo, Ledesma y Guerra Hombre, ¿todo bien? Hermano, ¿y usted? Estamos bien ¿Cómo anda el país? Está ahí, bueno El calor Con dificultades, bueno, con mucho calor Pero eso es propio de la época Sí, es verano Y ahora está siendo como más calor de la cuenta Sí, sí, es cierto Pero debo decirle que no es un fenómeno exclusivo de República Dominicana No, no, claro que no Ni siquiera de la región Es prácticamente universal Así es No cabe duda de que el cambio climático está provocando eso Más calor de la cuenta Más frío de la cuenta Fenómenos naturales más intensos de la cuenta ¿Verdad? Que está impactando a la comunidad mundial Sí El informe de meteorología de hoy No da cuenta de nada extraordinario Se repiten las acciones De que hay algunos fenómenos propios de la temporada ciclónica Que están en curso Pero apenas naciendo Y dependiendo de cómo evolucionen Bueno, el BREV se esperaba que iba a impactar y se debió Y Cindy también Una brisita ahí No, ni siquiera una brisita Pero llovió aunque sea de manera intermitente Sí, o sea, no ha habido novedad extraordinaria Sino amenazas Amenazas De todas maneras Quiero comenzar El espacio Reportando Ayer al mediodía Hablábamos de Que todavía el presidente permanecía en Belices Y efectivamente A esa hora cuando estábamos aquí El presidente estaba discurseando allá Y pronunció un discurso Donde reiteró La posición de República Dominicana De su gobierno Y de él personalmente El presidente Abinader De pedirle Reiterarle el llamado A la comunidad internacional Para que vaya en ayuda De Haití Que vive Padece una grave crisis Política, social, económica Y necesita de ayuda urgente Y dice Dice que con ello Se hacía eco De la decisión Tomada en la Asamblea General De la Organización De Estados Americanos OEA Pidiéndole a las naciones Miembros De esa institución Regional Y Las naciones del mundo Que acuden A ayuda de Haití Que lo necesita Ese discurso No es nuevo En el presidente Es reiterativo Y justamente De eso se trata Una buena nueva Que llegó De 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 esa De ese evento Pero que no se produjo En ese evento Es El acuerdo Que firmó Haití Con El Salvador Fue una firma Que la hicieron El canciller Haitiano Y el canciller Salvadoreño En Washington Para El Salvador Instalar Una Oficina De asistencia Técnica A la policía Haitiana Pero En Haití Lo que Canadá Quería Instalar Aquí Salvador Lo va a instalar En Haití Y Le va a dar Ayuda Eh Y Entrenamiento A las fuerzas Policiales Haitianas Que lo necesita Usted sabe que El Salvador Preparó Un contingente Policial Para enfrentar La Mara Y lo ha hecho Con éxito Entonces ellos Tienen esa experiencia Y como Haití Lo que está necesitado De una policía Que pueda combatir Que tenga capacidad De combatir con Buenos resultados La pandilla Que gobierna Haitiana Y El Salvador Preparó Esa policía Eh Le dio La gran guerra A la Mara Y eso Está controlado En El Salvador Y esa experiencia Ese país Va a tratar De Enseñarle Cómo se hace Bueno Esa es una gran experiencia No obstante Todas las Experiencias Y todos los modelos No dan El mismo Resultado En todos los lugares Porque yo les voy a decir Una cosa Eh El Salvador Aunque es uno de los países Más pobres de América Latina No es un estado fallido Es un estado fallido A El Salvador Les responde Un estado Un jefe de estado Que tiene autoridad No Y tiene un gobierno Legítimo Y que tiene instituciones Que lo respaldan Un gobierno legítimo Haití no tiene eso Haití no tiene instituciones Haití no tiene Es un estado fallido Entonces El abordaje de Haití Que por supuesto Ese es importante Ese es un aporte Importante Ahora El abordaje de Haití No es solamente De seguridad ciudadana No es solamente De policía Es un abordaje integral Que hay que darle Si no Los problemas Van a seguir fluyendo Los delincuentes Van a seguir apareciendo Porque No hay autoridad Para nada No hay ninguna institución Que 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 funcione Incluso Eh Barbecue Se llama Barbecue Porque le da la gana No porque tiene Un registro civil Que determina Que ese es su nombre Porque hay una junta Central electoral Que tiene un registro civil Que Eh De orden Que ponga nombre Que 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 Indique Que esta persona Es ciudadana Haitiana Porque nació en Haití Bajo tales condiciones Bajo tales condiciones Bajo tales y tal más Cuál Las características Que determinan Que determinan Que un estado Tiene la capacidad Y tiene los mecanismos Y las instituciones Para determinar Quienes son O no ciudadanos De ese país O sea Estamos hablando De un país Que está Que tiene que empezar De cero Prácticamente todo En materia de Organización De gobierno De instituciones públicas Entonces El hecho De que La experiencia De Salvador Que es importante Que vaya No indica Que eso va a organizar Ese estado Entonces Eh Yo todavía siento Que A pesar De Y eso hay que reconocerlo De El discurso Consistente Del gobierno Dominicano Del presidente Luis Abinader Para que La La Los organismos Internacionales Y la comunidad Internacional Asuma El apoyo De Haití No se está haciendo Hay Eh Acciones Tibias Demasiado Tibias Que no apuntan A que realmente Se quiere Resolver La problemática Haitiana Que amerita La intervención Internacional Que tiene que ver Con entrenamiento Para la policía Tiene que ver Con Empezar a crear Las instituciones Que tienen que ver Con forjar Un modelo Político Sostenible Eh Que tenga Autoridad Que tiene que ver Con la Creación De un modelo Económico Sostenible De ver Que es lo que se va a hacer De manera económica Para que ese país Empiece a tener Estabilidad Económica Todo De manera integral Haití Es un verdadero fracaso Es un país Inviable Y El solo hecho De que se ayude Con la policía No es verdad Que va a solucionar El problema De seguridad Ciudadana Ni de nada Si yo pienso Que Eh Se está avanzando En esa dirección Y el hecho De que El Salvador Este dispuesto A eso Eh Es probable Que eso tenga Buenos resultados Porque Para Para entrenar Los policías Haitianos Solo hay que comenzar A reclutar gente E irlo capacitando Es un programa Que cuesta dinero Pero Canadá Ya Ha Ofertado Solventar Económicamente Ese programa Entonces Está garantizado Ojalá Que esto Se inicie Rápido Y que Haití Pueda Recuperar La La seguridad Que debe tener Para comenzar A organizarse Y para organizarse Necesita Eh Un ambiente De paz Bueno La verdad es que Para organizarse Tiene que Yo no diría Arrinconar Tiene que Desmantelar Todas esas bandas No, no Desmantelarla Desmantelarla Esas bandas Cualquier Iniciativa Política Institucional O económica Si a ellos No les conviene Ellos la Debaratan A través De la violencia Y el terror Entonces No cabe la mano De que Es un paso Importante Para Desmantelar Las bandas Tener una policía Lo suficientemente Preparada Para Enfrentar A las bandas Y Arrinconarlas Si no 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 va a pasar Nada importante En Haití Porque Que es lo que pasa Don Freddy Esas bandas Trabajan Para tener El control De territorio Para beneficiarse Económicamente Entonces Cualquier actividad Que haga El estado Haitiano Que ellos Entiendan Que le van A quitar Control De la zona Definitivamente Van a reaccionar De manera violenta Como lo han hecho Ya asesinaron A un A un presidente Hubo atentado Contra el que hay No ha sido posible Llevar la paz Y sosiego A ese país Entonces Si Es necesario Que se cree Un cuerpo Represivo Capaz de llevar El orden Haití Y numeroso Y numeroso Porque Haití Para comenzar A organizarse Primero Tiene que entrenar Esa policía Ingresar Una gran cantidad Que dé Para pacificar El país entero Porque ellos No tienen ejército Y Que sea capaz De darle seguridad A cada una De las instituciones Y también De garantizar Cuando se llame A una de elecciones Que la campaña Se haga con orden Y que las elecciones Se hagan Ordenadamente Y que haya Policía suficiente Para proteger Cada colegio electoral Entonces Vamos a ver Si por ahí Se comienza Y eso tiene éxito De todas maneras Comenzamos Con el asunto Del presidente Que hizo el llamado En El Salvador A la cooperación Con Haití Y ahí está La primera Muestra De que se comenzó A cooperar Con buen pie El presidente Llegó anoche A eso De las ocho y media De la noche Y hoy Está integrado Plenamente A sus actividades Oficiales Del palacio Después de dos días Fuera del país Jorgito No mandó Agenda del presidente Si no Parece que está Dedicado A ponerse al día Con lo Con lo que dejó Pendiente Así es Claro eso Que no mandara Agenda No Para ese presidente Como llegó anoche Llegó cansado Se quedó tranquilo En la casa Y hoy está despachando Lo que tenía pendiente De firmar Ahora sí Llega un momento Que hay que descansar Hay que descansar Porque el cuerpo Te lo pide Si No Y el presidente Es intenso Un hombre Que no decansa De toda manera Ahí está Y dicen que cuando no se duerme bien La memoria termina afectada Si desorganizada Si Así es Mire mundo El día informativo Marca hoy Un trágico accidente Otra vez en la autopista Duarte La bendita autopista Duarte Esta vez ocurrió temprano En la mañana A seis y media de la mañana En el kilómetro Setenta y siete De la autopista Duarte En el punto denominado Sonador Próximo Abonado Un camión Que iba cargado De De bloc O material de construcción Bueno pues Perdió el control Se salió Y el resultado De ese evento Son dos muertos Sumado a seis Que ocurrió el sábado Ahí en la misma autopista Duarte Son ocho Y tres Que ocurrieron El mismo sábado En Bani Son once Dos en San Pedro Son trece O sea que En pocos días Tenemos Entre quince y veinte Muertos En accidentes de tránsito Lo que quiere decir Que ese Es una materia Pendiente Que tenemos De organizar El tránsito Y al ministerio De obra pública Que tiene que poner Mayor atención A la autopista Duarte Que está siendo intervenida Pero Eso va muy lento Y cada día que pasa Se registra Un nuevo accidente En 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 la autopista Justamente Donde está intervenida Donde la autopista Está intervenida Porque El trabajo Que están haciendo Es rellenando El hueco Entre las dos vías Para ampliarla Y también Ampliando Los laterales Entonces Hay peligro Hacia la derecha Y hay peligro Hacia el centro Y por eso Son tantos accidentes Obras públicas Tienen que disponer De mayor Celeridad En los trabajos Pero también Mayor Señalización Y protección Para la seguridad De los tramos Intervenidos Porque no podemos Seguir Con ese río De muerte Cada día Cada día Cada día Fíjense Como le estoy Hablando Que en pocos días Cerca de Entre 15 y 20 Personas muertas En la carretera Porque yo le voy a decir Una cosa Yo no sé Cómo es Que se ha durado Tanto En la Tiene tres años Increíble 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 Pero usted ¿Qué pasa? La angurria Es una sola Compañía Que está Trabajando Eso Eso no se trabaja Así Ministro De obra pública Eso se trabaja Dándole A diferentes Compañías Por tramo Usted le da El tramo La Vega Santiago A una compañía Pero le da Abonado La Vega A otro Le da Santo Domingo Villa Altagracia A otro Y de Villa Y de Villa Altagracia Abonado A otra Compañía De forma tal Que vaya El trabajo Parejo Pero tenemos Tres años Lo que tiene El gobierno Haciendo Esa intervención En la principal Carretera del país Y no avanza Nada No puede ser No puede ser Como usted dijo Ahí hay uno Parece muy querido Por El ministro Que quiere que Cuando finalicen estos cuatro años El tipo te como Que ha permitido Que una sola persona Se beneficie De una obra Tan importante Pero al mismo tiempo Eso Causa un retraso Con consecuencias Como es el caso De Todos Estos accidentes De tránsito Y además Independientemente De los accidentes De tránsito La dificultad Que implica Para todo El que tiene que Transitar por esa avenida Que se atrasa Porque los trabajos Atrasan Yo recuerdo Hace alrededor De un año y medio Que mi hija estaba aquí Y ella con frecuencia Se va ababonada Cuando su familia Cuando ella está aquí Entonces ella siempre Me llamaba Papi Ven a buscame Y yo con frecuencia El viernes De aquí Del canal Del programa Terminaba Y me iba a buscarla Por eso Un viaje Larguísimo Porque La lentitud Con que llevaban Los trabajos En ese tramo Lo que duraba Una hora Para mí duraba Tres horas Sí, sí, sí Es terrible Eso Entonces Lo malo Es Que Las autoridades Están siendo Indiferentes Con esa Esa gran cantidad De accidentes Y el volumen De muertos Y lesionados Entonces así No se puede Así no se puede Mire el mundo Con el permiso Suyo Vamos a la Baja Vamos a la ¡Gracias!